Porque dos recintos de salud han registrado justamente situaciones complejas, hechos de violencia durante los últimos días. Mira, una situación que se genera y preocupa a las autoridades y que la comunidad pide mayor seguridad. Bueno, Dani Linares está con una entrevista muy, muy contingente e importante a propósito, Dani, y te saludamos. Buenos días de esta información. Claro que sí, muy buenos días. Vamos a conversar de inmediato con toda la Secretaría de Salud Pública, Ander Albagli, que nos acompaña esta mañana, precisamente para abordar esta situación, ¿no? Inseguridad que viven hoy los funcionarios de la salud, de atención primaria y también los usuarios de los centros de salud. ¿Con qué mirada tienen en el punto de vista general, no más allá de los hechos puntuales que vamos a ahondar, pero de lo que ocurre en niveles de seguridad en estos recintos de salud? Hola, muy buenos días. Buenos días, saludos a todos quienes están en estudio. Bueno, efectivamente, esta es una de las grandes preocupaciones para el Ministerio de Salud. Los problemas de seguridad son en general una preocupación para todas las personas en Chile y, por ende, una de las prioridades para este gobierno. Y, evidentemente, para nosotros como Ministerio de Salud, cuando ocurren situaciones de violencia en los centros de salud, es algo, evidentemente, indignante. O sea, los trabajadores de la salud están aquí para cuidarnos y lo mínimo que uno pudiera hacer es también tener cuidado y proteger de su bienestar. Y, por ende, como Ministerio de Salud, estamos siempre haciendo un trabajo que es distinto según los territorios, porque esto no se vive de la misma manera a lo largo de todo el territorio nacional, pero siendo un trabajo para poder resguardar las condiciones de seguridad de todos los trabajadores, por ejemplo, en las condiciones de infraestructura, tanto de los recintos asistenciales como también en los vehículos de transporte. Y, en vista de que ha habido un aumento o ha habido también casos de particular gravedad, este es un trabajo que estamos fortaleciendo en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Como ya lo explicó el Subsecretario de Prevención del Delito, una de las cosas que se está trabajando y que se va a hacer es aumentar también las rondas policiales alrededor de los centros asistenciales, de manera no solamente tomar medidas físicas dentro del Centro de Salud, sino que mejorar las condiciones de vigilancia alrededor, también para proteger la seguridad de quienes consultan en los centros de salud. ¿Hay una infraestructura común para enfrentar este tipo de situaciones? ¿No parecería también estar dentro de las opciones? Porque se pregunta, mucha gente dice, ¿por qué este Centro de Salud particular, el de Boca Sur, donde ocurren tres hechos de violencia en este año, no cuenta con blindaje versus otros que sí lo tienen, como el de Lagunillas, que también queda en la misma región? Sí, efectivamente, hay ciertas características de construcción que son comunes para todos los establecimientos de salud, tenemos nuestras normas técnicas al respecto, pero también hay una diferencia porque especialmente los centros de atención primaria de salud son también de gestión municipal, entonces efectivamente ahí las características de la construcción puede variar en parte también por cómo se coordina esa construcción y ese diseño con las autoridades locales. Y además porque la situación, como decía, no es igual en todos los lugares del país, y por eso es que no existen unas medidas generales para absolutamente todos los centros de salud en materia de seguridad, pero sí estamos buscando sobre todo reforzar en aquellos lugares donde ha habido más eventos de acciones graves, de delitos como lo que tú me estás describiendo. Y ahora en lo específico, en Boca Sur, ¿qué medidas se van a tomar? Finalmente se va a avanzar a este lindaje que solicita también el municipio, se ha hablado también de presencia policial permanente, la delegada presencial de la zona, de alguna manera lo ha descartado, señalando que no es quizás la solución de tener un carabinero de punto fijo en el CEFAM, pero lo que dicen los funcionarios es que sí es necesario. Es muy pronto para responder eso en este momento, estamos analizando la situación, como digo, una de las cosas que sí estamos trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito es aumentar el patrullaje alrededor de los entornos, que eso es una medida que creemos que va a ser muy efectiva para poder proteger, como digo, la salud de quienes trabajan en el sector. Y otras medidas están en conversación, lo estamos discutiendo, esta también es una materia que lidera la Subsecretaría Reasistencial, entonces son conversaciones que están en desarrollo con los actores locales para que podamos ver efectivamente cuáles son las medidas más efectivas para aquellos lugares. Usted lo mencionaba al inicio de la conversación subsecretaria, la seguridad es hoy día tema prioritario para toda la ciudadanía, y los recintos de salud no son excepción, ayer incluso se acercó el Hospital Sotero del Río con un importante contingente policial a raíz de una alarma de bandas rivales al interior. ¿Cómo han analizado también esa circunstancia, lo que afecta hoy a la red asistencial cuando hablamos de la seguridad? Lo que tú me describes es una situación muy grave, como digo, algo que nosotros nos tiene muy preocupados, y en la misma línea que te mencionaba antes, la respuesta para mejorar la seguridad en cada establecimiento de salud es distinto según si es que es un hospital, como lo que tú me describes ahora, o si es que es un centro de atención primaria de salud, y también en la región en la cual está. No todas las regiones del país, no todas las comunas del país están en la misma situación, entonces esto es algo que está en análisis para ver cuáles son las medidas más pertinentes a nivel local. O sea, ¿hoy no hay un plan protocolizado para poder atender aquello? Es que, como te digo, es un plan que depende de cuál es la situación, del tipo de establecimiento, de cuáles son las circunstancias que he experimentado cada establecimiento, porque no son iguales en todas, entonces más que un plan protocolizado, lo que hay es un trabajo continuo en diálogo entre la subsecretaría de redes asistenciales y todas las autoridades, tanto regionales como también municipales, para poder tomar medidas que sean pertinentes para ese lugar y ese evento en específico. Le invito a que ampliemos esta conversación, nuestros conductores están en el estudio con Juan Carlos y Valentina que tienen una consulta. Sí, bueno, el tema de seguridad más o menos quedó claro y sabemos lo que se está viviendo sobre todo en San Pedro de la Paz, que está muy angustiado porque además eso impide que el CEFAM funcione y en Lagunilla la experiencia de brindar esta puerta parece que ha traído resultados. Pero la quiero virar radicalmente de tema, pero tiene que ver con esto, que también tiene muy preocupado a papás, que tiene que ver con la viruela del mono. Bueno, ¿cómo estamos subsecretaria con eso? Porque hay alertas, no alarma todavía, pero alertas mundiales. ¿Y cómo estamos preparados? ¿Existe una vacuna? ¿Cómo vamos un poquitito blindándonos y avanzando en eso también? Bueno, la Organización Mundial de la Salud elevó una alerta mundial hace poco, lo que se llama un evento de salud pública de importancia internacional, porque lo que ocurre es que el M-POX, como se llama, es una enfermedad que no es nueva y que de hecho en algunos países de África es endémica, eso quiere decir que es común. Pero lo que ha pasado es que ha tenido un comportamiento que es poco habitual, es decir, se han visto más casos de lo que se acostumbra a ver en la estadística histórica y también se han visto algunos países donde no existía antes en África y que también ha habido casos de M-POX. Y es por eso que la OMS declara este evento de salud pública de importancia internacional, porque lo que se requiere es una coordinación internacional para poder mitigar los efectos y evitar que se propague a otros territorios. Esto ocurrió ya también en el 2022, recordemos que también hubo un evento de salud pública de importancia internacional declarado por la OMS, también por M-POX. La diferencia es el tipo de virus, y hemos aprendido que los virus tienen diferentes subtipos dentro de ellos, hablamos de cepa, hablamos de clado en este caso, y el 2022 lo que circuló fue el clado 2 de M-POX, y la diferencia es que en este evento está circulando el clado 1 de M-POX. Ya se han visto algunos casos fuera de territorio en África, algún caso en Suecia, otro en Tailandia. Entonces, efectivamente, esa es la razón por la cual se levanta la emergencia internacional. Y menciono toda esta historia porque, como el 2022 ya hubo un evento de este tipo, ya está instalado en Chile toda la capacidad de respuesta que se requiere. Entonces, es altamente probable que el clado que circula ahora, que no ha sido detectado a la fecha en territorio nacional, no hemos tenido ningún caso de M-POX clado 1 en nuestro país, pero es muy probable que sí ocurra. Y cuando eso pase, dado que ya instalamos todos los mecanismos de vigilancia, de capacidad diagnóstica y efectivamente de vacunación, tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacer frente a esto. Tenemos un sistema de vigilancia que se basa en la notificación de los clínicos, que sospecha cuando haya un caso, según la manifestación clínica del caso que tiene enfrente, tenemos capacidad diagnóstica en 34 laboratorios que están en todas las regiones del país para poder hacer una confirmación del caso muy oportuno y así tomar medidas para evitar que se generen nuevos casos a raíz de ese caso. Y la vacunación está disponible para población objetivo específica, distinto que otras estrategias de vacunación que conocemos, como lo fue la vacunación COVID-19 y de influenza, que se da a ciertos grupos objetivos de mayor riesgo, pero a población general dentro de esos grupos. Esto es distinto, una vacunación más focalizada y que se da tanto pre-exposición a personas que están en mayor riesgo antes de estar expuestas al potencial contagio, como también post-exposición a quienes estuvieron en contacto y así prevenir que desarrollen la enfermedad. Sí. Dani, no sé si la subsecretaria tiene retorno, pero a lo mejor ahí tú nos puedes ayudar. Respecto a... Quería volver al tema de la seguridad. Me quedo pendiente un poco lo que pasó en el sótero del río, porque la subsecretaria dice que es grave, que están preocupados, pero ¿cómo se llega a esta situación? O sea, ayer finalmente hay una persona que está siendo atendida, ¿no? Y su seguridad se ve amenazada también de las que están ahí mismo, en ese recinto de salud. Entonces, ¿qué van a hacer puntualmente con el sótero del río? Hay una intervención hoy. También, ¿cuál es la explicación que se da a que bandas, a que delincuentes accedan a un centro de salud? Yo la verdad es que te puedo comentar sobre a quién se le atribuye la responsabilidad de lo ocurrido, como por ejemplo, cuáles son las bandas que están involucradas. No hay información que yo tenga como subsecretaria de Salud Pública, pero sí estamos en coordinación con otras instituciones del Estado para poder enfrentar de manera coordinada la materia de seguridad. El gobierno ha priorizado la seguridad dentro de su agenda. Para eso tiene un plan con cinco ejes. Y dentro de su eje está el que conocemos, el plan Calle Sin Violencia, que una de las cosas que hace es aumentar el patrullaje en los territorios para poder aumentar la seguridad en esos espacios. Y es por eso que lo que puedo comentar por este momento, en el caso particular del hospital, es que va a tener dentro de otras medidas también un aumento del patrullaje, como estamos pensándolo, en otros lugares donde, otros establecimientos de salud, donde también se han ocurrido casos muy graves que atentan contra la seguridad de los pacientes y de los trabajadores. ¿Medidas diferentes en ese hospital en particular, el hospital Sotero del Río? O sea, claro, como decía al principio, dado que no todas las situaciones son iguales, evidentemente van a haber medidas diferentes, porque no todas las situaciones requieren la misma respuesta. Entonces, eso es lo que se está conversando, liderado por la subsecretaría de redes asistenciales, para poder instalar esos mecanismos de protección en la red asistencial, en particular ahora en el hospital, que por supuesto va a tener medidas específicas para poder atender a lo que ha ocurrido, porque yo concuerdo, lo que usted me describe es algo, eventos de la mayor gravedad y que nos tienen, por supuesto, que muy preocupados. Lo último respecto a este tema, subsecretaría, ¿existe ya un mapeo georreferenciado? ¿Cuáles son los centros de salud que quizás requieren este trabajo adicional en materia de seguridad? ¿Está esa estadística levantada desde, me imagino, los centros de salud familiar? Sí, claro, esa es una estadística que nosotros podemos tener en base a los registros que tenemos como sector salud, y también en coordinación con la información que tienen las policías, y eso, por supuesto, que es información clave para poder tomar las decisiones de cuáles son los pasos que requieren de mayor apoyo para resguardar la seguridad, tanto de los usuarios como de los trabajadores de la salud, así que eso es un cruce de información que lo tenemos en esta materia, como en otros temas también, donde es importante tener información de otros sectores para el sector salud. Soy Daniel Aguilar y gracias por acompañarnos esta mañana para abordar la situación de seguridad, no que se vive al interior de los recintos de atención primaria particularmente, pero que también atañen a los grandes establecimientos como el Hospital Sotero del Río en la jornada de ayer, que vio un operativo de carreros bien intenso y que afortunadamente dejó sin tipo de lesiones a nadie en el interior y no se vio alterada la atención a los pacientes en aquel recinto asistencial de la región metropolitana. Dani Linares, muchas gracias a ti y a la subsecretaria por la entrevista. Que tengan buena jornada. Chao, Dani.